Encontramos a un Abraham, por ejemplo, venciendo el sistema de Sodoma. Ah, pero Lot no lo venció. Sino que en vez de vencerlo, Sodoma es lo peor, es una aberración. Y va más allá, Sodoma corta los sueños, desconecta propósitos. Y cuando encontramos a Abraham venciendo, pero a Lot no venció Sodoma. Es más, de los lomos de Lot, y a causa de un incesto, nació Moab. Y Moab siguió con la aberración sexual que traía Sodoma y aún peor. Pero encontramos a una, Ruth, venciendo el sistema demoníaco de Moab. ¿Cómo lo venció? Con una determinación. Con una determinación. Ella dijo, no me ruegues que te deje, porque a donde vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahí abrazó y venció el sistema demoníaco. Venció el sistema que iba a afectar sus generaciones. Y aunque venía de la tierra desechable de Moab. Pero con esa determinación pasó a ser parte de la genealogía de Jesús. Pero tenemos que levantarnos. Por eso encontramos a una Débora. Que dice que las ciudades estaban destruidas y todo el mundo estaba destruido. Hasta que yo, Débora, me levanté. Dice, guau. Cuando tú te levantas y te paras como una leona en celo a pelear por tus hijos. Puedes levantarse al infierno como quiera levantarse. Pero a tus generaciones no van a llegar. A tus hijos no van a llegar. A tus nietos no van a llegar. Algo tiene que pasar. Pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Creyendo que no es tu fuerza. Es la fuerza de Dios. Pero se llama determinación. Yo determino ser leal a Dios. Por eso encontramos a un Daniel enfrentando el sistema babilónico. Y cuando Daniel, Daniel, aunque veía todo oscuro posiblemente. Pero él dijo, yo determino en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. ¿Qué vence el sistema demoníaco? Lo vence la lealtad a Dios. Lealtad incondicional. Cuando tú como padre te pones en la flecha y comienzas a ser leal a Dios primero. Seguro que Dios va a comenzar a bendecir tus generaciones. Dios va a comenzar a hacer de tus generaciones algo maravilloso, algo lindo, algo glorioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias!